Nosotras somos del grupo de FEDEL Colegio y lo que hicimos fue querer desear, digamos, derramar buenos deseos para la gente para el 2014. Y bueno, se nos ocurrió esto. Igualmente es una iniciativa que también ya se hizo en Esperanza, en San Jerónimo. Incluso hoy nos contaban que hasta en Londres se hizo. Así que bueno, es una iniciativa ya conocida. ¿Cómo fue la respuesta de la gente? No, bueno, la gente, o sea, re linda. O sea, nos abrazaron todos con una sonrisa, qué sé yo. Sí, lo bueno es que la gente pedía fotos o pedía que nos abracemos, está bárbaro. Es re linda la experiencia y lo que se siente también. Sí, unos 11 o 12 somos. Muy bien, ¿y ahora se terminaron? Sí, ya estamos cerrando el año y bueno, esto es como para despedir el 2003 y que tengan un muy buen 2014 para todos. ¡Gracias!